Hola amigos, buenas. Aquí Chevere Michel reportando desde el barrio de Mantilla. Me encuentro en El Rápido, esperando que abra, porque van a vender perros calientes y pollos fritos. Como ven hay tremenda cola. Vamos a ver si hay caso. Ella va a vender la cola. Se ha puesto la gente, pero ella se ha puesto la cola. Ahí. Anda cola aquí, porque ella va a vender perros calientes. ¿Y nos van a recoger más? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que disfruten el video y comenten. Y si no está suscrito, no olvides tocar la campanita para la próxima multiplicación. Un beso. Esa es la cola más de poca. ¡Ven! ¡Bien trabajo aquí! ¿Cuánto cuesta el paquete? 50 pesos ¡Bien! Cada bolsa de perritos trae 5 perritos calientes y cuesta 50 pesos por moneda nacional Desafortunadamente no alcance Estos fueron los últimos que entraron en la cola y bueno, será para la hoja ¡Bien! 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 ¡Bien!